¿Y con qué temas van a dar pelea con Turner y con Temple ahora en este evento que tiene que ver con Rainbow, con Purple y con, bueno... Y yo creo que la gente va a venir a escuchar, de Temple no tenemos mucho, tenemos un disco para dar pelea, por lo tanto que... Y de ese disco se harán, digamos, los temas más importantes o los más sugestivos como son los más potentes o los más significativos. Y lo mismo va a ser con Rainbow y Purple. O sea, la gente va a tener, espero y creo que va a tener los más importantes y los más significativos, o sea, dentro de sus expectativas. Y si ya laburaste con Glenn Hughes, que fue una experiencia religiosa, ¿no? Cuando hacían quemar, trae tormentas, maltratado, unas versiones increíbles. ¿Por qué elegiste a Joel Intarner para hacer esta movida? Porque, bueno, ellos se mueven muy libremente, ¿no? Hacen sus cosas. Habíamos, también hicimos cosas con Duby, y no creo que no la volvamos a hacer. O sea, creo que sí vamos a volver a hacer cosas con Duby, con Graham Bonnet. Graham está grande, pero realmente te juro que tocar con él es emocionante por lo real que es arriba de un escenario, ¿no? O sea, el tipo tiene una garra, o sea, arriba de un escenario increíble. Y a mí, la verdad, que yo la disfruté, yo lo disfruto eso. O sea, y yo creo que Joel, digamos, es uno de los tipos, yo creo que es uno de los más enteros. Creo que el increíble es de Glenn, ¿no? O sea, que es un tipo que es como hablar de otro planeta, ¿no? Sí, no, efectivamente. Es una cosa que yo estaba tocando con él y miraba y decía, bueno. Y, digamos, Joel está muy bien, muy bien. Está cantando divino, o sea, que, digamos, van a ver un tipo entero también, o sea, un tipo con todas las luces en todo aspecto. Y yo creo que se trata de ello. También, digamos, esto amplía, ¿no?, ciertas posibilidades de hacer cosas fuera de la Argentina también con ellos, ¿no?, en festivales y cuestiones que pueden funcionar muy bien. Pero yo creo que, bueno, la idea es disfrutarlo. Pero Joel ha cantado algunas de las canciones que más me han gustado en mi vida y yo creo que se trata también un poco de eso. Yo me doy gustos con esto, ¿no? O sea, y de paso la gente también lo disfruta, como ha pasado con Duy, como ha pasado con Bones. Vos dijiste la palabra gusto. Yo me voy a dar un gusto. ¿Me alcanzás mi guitarra verde? Y en la otra funda hay unas fibras gruesas porque el señor Walter me va a firmar mi guitarra. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Y sí, son años que uno dice, bueno, a ver cuándo nos encontramos y qué sé yo. Y vamos a... Acá está la viola. Y en la otra funda... Es una viola, sí. Es una viola que es divina. Es una... Sí. Es buenísimo. Usted sabe esto, te conoce. Yo siempre le digo a los chicos, ojalá hubiésemos tenido las guitarras baratas que hay hoy, ¿entendés? O sea, para tocar cuando éramos chicos. Definitivamente. Si habrás tenido fame y todo eso, ¿eh? Fue muy difícil. Fue muy difícil hasta llegar. Antes del estrato, ¿qué tuviste? Del estrato aquella que hablábamos, que te compraste esa tarde, cuando llegaste. No, yo tenía un estrato, un estrato... Bueno, ¿viste cómo es la calle en Buenos Aires? O sea, la calle me dio la posibilidad de tener mi primer estrato. O sea, que se la compró un chico. Nosotros tocábamos con punto rojo en plena dictadura todavía, ¿no? Estábamos en el 82, por ahí. Tocábamos en un bar que se llamaba Parisien, en una galería al fondo de la Valle de Esmeralda. Y era un lugar muy especial porque era una banda tocando rock pesado a la una de la mañana con nosotros. Venían los turistas que venían en esa época, los turistas que venían a Buenos Aires. Que Buenos Aires no tenía... O sea, había perdido la noche, o sea, ya era otra cosa. Y bueno, en ese interín apareció alguien diciendo, tengo dos Fender para vender. Ah, bueno. Y me acuerdo que el pibe, mi vieja me super ayudó a comprarla. Y el pibe tuvo una paciencia divina. O sea, hasta que le pagué el último peso me tuvo que esperar. Y bueno, fue mi primera guitarra, que es una guitarra, una Fender 63. O sea, una locura. Que me acuerdo que en esa época, no me acuerdo cuánto la pagué. Pero era un precio así, digamos, un tanto irrisorio, ¿no? Para lo que era esa viola. Y bueno, le voy a estar toda la vida agradecido porque esa fue mi primer Fender. Y fue la guitarra con la que di el primer concierto de Rata, entre otras cosas, ¿no? Bueno, entonces ahora firmame la viola. Uy, perdón. Aquí tiene. Pero muchas gracias. Ahí está. No fue en vano, los años pasaron con el corazón. Gracias. Gracias por ver el video.